Antes de la entrevista con Álvaro Sweet pasamos por el estudio, Fantasio Suena, último trabajo de este músico y productor que saldrá en otoño, aunque ya está con el de gira, una aventura que comenzó con La Sana, su punto y seguido. La Sana con el de Gucci que pegué el grito en el que quería decir, en el que quería que se enterase todo el mundo que no solamente era la guitarra D o el miembro de esta banda, sino que tenía voz propia y tenía mi universo musical. Empezamos con la parte de solo. Fantasio es una continuación de La Sana, estilísticamente y un poco en la composición de las canciones, aunque sí he querido tirar menos de experimentos. En vez de que las canciones fueran acercándose a diferentes sitios, acerqué todas las canciones hacia un mismo sitio, que no te sabría poner un nombre a ese sitio, pero sí sería un sitio que engloba la fantasía, pero con los pies en el suelo. Las letras que ha escrito Cerezal surgen de ideas que tengo, que yo hasta ahora las estaba maquetando en inglés, que es como había sido mi vehículo para expresarme. Quiero que se respete un poco la métrica que yo he hecho en inglés o el ritmo vocal que le doy a la canción, y hacerlo en castellano y que no solo tenga sentido, sino que exprese la misma historia que yo quería expresar en inglés. En este caso de Fantasio, yo quería contar como una historia, no siendo apocalíptica, post-apocalíptica, perdón, sí que contara, sí que tuviera un poco, y si no de queja social, un poco como de planteamiento de recordar la historia, de recordar tu vida o recordar el mundo en el que vivías a tiempo pasado, y ver a tiempo pasado y desde un planeta o un mundo bastante más jodido, desastroso o incómodo. La gente está ávida de conciertos, está gustando lo que hago, y hay algo importante, que hay un punto como de motivación un poco revolucionario, en lo que yo quiero hacer, que es como demostrar que si se puede, adaptándome a lo que me diga. ¿Qué me motiva a mí? Lo mismo que me motivó el primer disco que grabé en el 94, es el que me motiva ahora mismo que estoy aquí en Sputnik mezclando, que es ganas de, o la ilusión de, joder, este riff de batería de bajo me encanta, le voy a sacar un, y ya, pues tengo una canción y cuando tienes tres, dices, pues voy a sacar otro disco, ya están metidos en el ajo, ya están metidos en el ajo, ¿no? Y eso lleva ocurriéndome 25 o 30 años. Llego a esta noche rechazando por el ego menos de alcohol, despreciando a los reptiles, despejando la ecuación de mi dolor, su mirada de espejo, sus labios como un eco, ¿me oyes bien? Me dije estoy perdido, la volví a mirar, lo acepté, descerré el pasado cuando la conocí.